Gracias por ver el video. El catálogo de delitos que hoy amerita prisión preventiva oficiosa está una que un servidor llevó a la Cámara de Diputados a nivel federal y hoy va a ser una realidad, el delito de extorsión, que se debe a reuniones con diversos sectores empresariales aquí en Quintana Roo. Quiero mandar un saludo a mi estimado amigo Lenin Amaro Ventacor en Playa de Carmen, el cual me hizo diferentes foros presidenciales y vía SOM, en el cual escuchamos al sector empresarial. Junto con ellos hicimos esta iniciativa que hoy entra en el catálogo de lo que hoy vamos a votar, que es prisión preventiva oficiosa. Esta reforma representa una respuesta valiente y esencial ante la inseguridad que tanto duele a nuestro Estado, especialmente que es la extorsión, un delito que no sólo roba bienes, sino que arrebata la paz y la dignidad de las familias. La prisión preventiva oficiosa no es un castigo anticipado, sino una herramienta indispensable para garantizar que los responsables de delitos graves no evadan la justicia ni sigan dañando a nuestra gente. Con esta reforma protegemos a las víctimas y fortalecemos la capacidad del Estado para cumplir con su deber fundamental, proteger a los inocentes y enfrentar con determinación a quienes vulneran el bienestar colectivo. Hoy, México reclama un cambio verdadero, un cambio valiente. Esta reforma no es sólo legal, es moral y necesaria, porque el pueblo merece vivir sin miedo, con justicia y con dignidad. Llamo a este Congreso a respaldar esta medida con la fuerza de la razón, por un México donde la ley sea el refugio de los inocentes y una barrera inflaqueable para quienes intenten violentarla, por nuestras familias, por nuestra paz y por nuestro futuro. Es cuanto. Muchas gracias.